Ferca, un diablo que está disfrazado de ángel. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver el clip. Y bueno, pues aquí Ferca también ha sido un tema de conversación. Ya lo han manifestado de que no saben cuál es la estrategia de ella porque la ven muy bipolar. Además es como un diablo disfrazado de ángel, pero un ángel endemoniado por las actitudes que tienen dentro de la casa. Pero también Wendy menciona de que posiblemente sea una estratega más en la casa. Y bueno, pues aquí ya no es un demonio disfrazado de ángel, sino que es el vivo Lucifer, pero no Nicole de la casa de los famosos de Estados Unidos, sino que esta es una Lucifer renovada, bipolar, tóxica. Y es aquí donde le dice Wendy es estratega. O sea, ella está jugando su juego. Ella sabe cómo jugar, cómo dominar a su hombre, cómo dominar al público, manipular a todos. Es parte de su estrategia y se acepta y pues se aprueba porque en ningún lugar del reglamento dice qué cosas puedes hacer y qué no al momento de formar tu estrategia. Claro, lo único que no puedes hacer es formar un complot. Y bueno, pues ahí es donde Poncho también menciona de lo de tírenme para que vean cómo los demás no se van a quedar. Es como advirtiéndoles que simplemente ella es fuerte dentro de la casa y mientras más la nominen, otros van a salir eliminados en su lugar. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Lucifer22oficial. Y si quieres ver el 24-7 sin censura, sin anuncios, visita mi página de Facebook, Lucifer22oficial. Sígueme ahí y automáticamente sabrás cómo ver la casa. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.